El proyecto arqueológico Poroporo se alista a ingresar en una nueva fase de trabajos que permita descubrir múltiples misterios de una zona que ha sido declarada de interés nacional y necesidad pública, su restauración y puesta en valor. Ubicado en el distrito de Catache, en la región Cajamarca, sobre este complejo de 2.700 años de antigüedad se vienen cumpliendo estudios de investigación a cargo de la arqueóloga Enmae Izaguirre, quien con el afán de exponer nuevos conocimientos del comportamiento de la población de aquella época, se espera además contar pronto con el apoyo de la empresa minera Buenaventura. Estamos elaborando el informe final para presentarlo al Ministerio de Cultura. Tenemos conocimiento que a nivel de perfil el gobierno regional de Cajamarca también ha aprobado trabajos para la puesta en valor del sitio arqueológico a nivel turismo. Estamos a la espera que se ha aprobado ya la factibilidad del proyecto para que se puedan ejecutar obras, pero paralelamente nosotros queremos seguir gestionando para continuar con las investigaciones en otro de los sectores de Poro Poro, con el apoyo de la minera Buenaventura, que está cerca y que ha mostrado cierto interés en continuar con el apoyo financiero para continuar con las investigaciones de Poro Poro. El apoyo de la empresa privada será económico y podría abordear la suma de 200.000 lobozoles que esperan se concrete para cumplir más investigaciones en nuevas zonas de intervención en sectores como la grada y el púlpito, para que posterior a ello el Estado pueda turísticamente potenciarlos. Vamos a proponer inicialmente, estaríamos hablando de 200.000 soles para continuar con los otros sectores en Poro Poro, porque nosotros hemos iniciado con el sector la grada, quisiéramos continuar con el sector el molino y con el sector el púlpito, para hacer labores de investigación, que son las previas, las labores preliminares, para que posteriormente el Estado pueda intervenir en labores de conservación de los monumentos arqueológicos, para insertarlos al circuito turístico en la zona. La arqueóloga estimó así que una vez aprobados los recursos, se pueda concretar que Poro Poro, catalogado como paisaje cultural y natural, pueda ser incluido en un circuito turístico. Nosotros estamos a la espera nada más que se pueda dar la factibilidad de los recursos, porque no olvidemos que Poro Poro está considerado paisaje cultural, pero también paisaje natural. Entonces hay una propuesta también para incluir dentro del circuito toda la zona de la reserva de bosques húmedos, un circuito turístico, sí, que incluya también las zonas de la laguna, los bosques húmedos, un poco de flora, fauna, porque también existe la participación directa del CERNAM en la zona e insertar a las comunidades de los caceríos aledaños a todo este circuito. Y bueno, esperemos que se logre conseguir, porque recordemos que la zona tiene una mejor accesibilidad desde Chiclayo. En todo esto, la directora del proyecto arqueológico precisa que también la población se verá beneficiada, previamente a ello se les viene capacitando. Inicialmente con los trabajos de investigación, ellos participan directamente, después son capacitados, después cuando esto sea abierto al turismo, pues ellos directamente con estos talleres que también se les ha venido dando, talleres de participación directa a través de restaurantes, servicios básicos, guías locales, que ellos puedan participar directamente en el desarrollo que se pueda brindar a la zona, dándole este giro a nivel turístico. Las visitas al sitio ayudan a que esta gente tenga mejores condiciones también de vida por el servicio que va a ofrecer. Finalmente, Enma e Izaguirre precisa que, como ocurrió en el caso del sector conocido como La Grada, donde se halló una plaza semisubterránea de tres accesos y todos conectados a un altar de piedra o un observatorio astronómico, lo mismo desean continuar en otros sectores, pues estudios previos advierten de nuevos hallazgos. Hemos excavado un área que sale aproximadamente el 20% del total, es poco porque es uno de los sectores que hemos encontrado este conjunto monumental, pero queremos continuar, como te digo, con las labores de excavación en los otros sectores porque potencialmente sabemos que el sitio tiene muchísimos atractivos que mostrar en la zona de Cajamarca.